Senadora Giovanna del Carven, Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, senadora. Gracias, senadora presidenta. Existen imperativos categóricos, imperativos éticos que deben regir la vida de cualquier funcionario público. Quienes ostentan, ostentamos el foro constitucional, no deben delinquir o sustraer el dinero destinado al desarrollo del país. Al realizar tales actos, violentan al pueblo de México. Resulta urgente que en un país que en estos momentos transita por una profunda transformación, se pueda acceder plenamente a la justicia y que los corruptos sean castigados. Es por eso que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen que renueva las esperanzas de un servicio público honesto y transparente. Cuando el PT recorrió al lado del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador las plazas públicas, las comunidades y cada rincón de nuestro país, la ciudadanía nos exigía eliminar todos los privilegios de la clase política. Frente al hartazgo de tanta impunidad, el reclamo era acabar con el régimen de prebendas y privilegios de los que disfrutaron presidentes, servidores públicos y representantes populares que quebrantaron sin rubor el mandato de la ley. Hoy haremos historia al cumplir esta promesa que le hicimos al pueblo de México. Tenemos ante nosotros el dictamen para expedir la ley de juicio político y declaración de procedencia que sin lugar a dudas representa la oportunidad de reorientar la vida pública del país para acabar con la corrupción, la opacidad y la impunidad. Hoy todas y todos los funcionarios públicos, iniciando por el presidente de la República, podrán ser juzgados como cualquier ciudadano. En suma, con este instrumento legislativo, refrendamos la alianza ciudadana que construimos desde hace décadas para transformar a la clase política de nuestro país y cerramos otro capítulo del antiguo régimen cuando el presidente de la República podía cometer cualquier cantidad de actos criminales en perjuicio del pueblo de México. Hoy eliminaremos esa etapa turbia del país. Donde el fuero fue utilizado por diversos actores para evitar la acción penal y así sustraerse de la justicia. Ante este clamor social, es urgente contar con una ley que detalle los principios para enjuiciar políticamente o declarar la procedencia en contra de un servidor público. Este proyecto legislativo contempla procedimientos y reglas más claras para cuando un funcionario, incluyendo los de más alto nivel, violenten la ley, hagan mal uso o roben recursos públicos, puedan ser juzgados, inhabilitados, destituidos o incluso encarcelados. Desde esta tribuna es necesario explicarle al pueblo de México el espíritu del dictamen que hoy analizamos y debatimos. El servicio público debe integrarse por personas honestas, capaces y sobre todo comprometidas con los intereses de la nación. La vocación y el principal incentivo de toda persona que brinde sus servicios a la administración pública debe ser trabajar por y para nuestro país. Formar parte de una institución del Estado mexicano es un privilegio, no una oportunidad para buscar el beneficio propio. Aquellos que busquen hacer fortuna deben hacerlo a través de la legalidad y la ética o bien de la iniciativa privada. El sector público es un espacio de servicio a los demás, no es un espacio de lucro. Hoy derribamos los muros y las jerarquías entre la ciudadanía y el poder público. Hoy todos somos iguales. Nuestro compromiso con las mexicanas y mexicanos es claro, que se aplique la ley a todos por parejo, que haya justicia pronta y expedita, que la ley sea sin distingos. Desde la llegada de la Cuarta Transformación comenzó esta relación entre la ciudadanía y los servidores públicos en aras de generar un diálogo continuo que fortalezca nuestra democracia y tome como eje rector la efectiva rendición de cuentas. La ley de juicio político y declaración de procedencia cumple con dicho objetivo, coloca a los funcionarios públicos en un mayor grado de escrutinio. El dictamen que hoy votamos es una ley que contempla la voz, la expresión y el reclamo popular por igualdad, equidad y justicia expresado durante mucho tiempo. Apreciables legisladoras y legisladores, sigamos construyendo patria. Votar a favor del presente dictamen es votar por un servicio público honesto y transparente. Muchísimas gracias a todas y a todos.